Se realizaron fiscalizaciones a la locomoción colectiva menor de Osorno con el fin de asegurar un buen funcionamiento de los paraderos diferidos que existen en el sector céntrico de nuestra ciudad. Las fiscalizaciones fueron efectuadas por personal de tránsito del municipio e inspectores de la Ceremía de Transportes, quienes cruzaron algunas multas a colectiveros por tomar o dejar pasajeros en lugares no permitidos para ello, considerando que hace un año están en funcionamiento el sistema de paraderos diferidos en Osorno. Las fiscalizaciones fueron anunciadas tras una reunión sostenida entre la entidad municipal, los propios colectiveros y representantes del Ministerio de Transportes, encuentro realizado hace pocos días en el municipio Osornino. Una fiscalización para el buen uso de los paraderos diferidos que están implementándose en Osorno, para que los conductores tengan la cultura ya y empezar a parar en los mismos paraderos que están designados para ello. Porque se supone que va a ser una ciudad modelo, ya para el transporte público. Bueno, en el transcurso de la mañana se ve que igual hay colectiveros que no respetan los paraderos, ya pero esperamos que a futuro vayan acogiéndose al plano. La responsabilidad también es de los pasajeros, pero tenemos que tener claro que el colectivero trabaja por plata, entonces si le paran en cualquier lado va a parar. Se van a acusar multas por detenerse en paradas prohibidas, ya hay no facultadas para hacerlo. La idea de las fiscalizaciones es asegurar un ordenamiento del tránsito de la locomoción colectiva en el centro de Osorno, por lo que se espera realizar el mismo encuentro con los microbuceros en un futuro cercano.